Hola, hola, mi nombre es Tatiana Díaz y me acabo de realizar el Noara Skin Detox. En lo personal, el tema de la pandemia con el tapabocas ha afectado bastante mi piel y se lo comentaba a la personita que me estaba realizando el proceso que esta zona como que ha sufrido, se me brota mucho por el calor, el maquillaje. Yo soy una persona que me maquilló bastante, soy maquilladora, entonces ustedes entenderán. El proceso me encantó desde el paso uno, que fue el tema de la limpieza, sentí una frescura increíble y ya todo el tema de la aparatología, de hecho ahorita les comentaba que fui como a retocarme y a mirarme y toqué mi piel, está demasiado suavecita. El proceso de relajación lo necesitaba, siempre vivimos como cargados y yo soy una persona que vivo corriendo todo el tiempo con mil cosas y ese tiempo de dejar el celular a un lado, cerrar los ojos, la música de fondo, descansar. Si ustedes pueden dormir, duerman, o sea, es delicioso y siento que eso hace que el proceso como tal y todo lo que nos están aplicando como que en verdad le funcione muy bien a la piel. Es un spa para la piel, me encantó. Acá me tendrán cada mes.